¡Hey muy buenas Youtube! Aquí soy Comentando Yo os traigo un nuevo vídeo de Cloudy Black Ops 3 Y bueno, hoy me tenéis aquí en 2.0 Y bueno, la verdad es que he pensado que para ese estilo de vídeos Tipo gameplays comentados que no son guías y todo eso Pues creo que puede estar bien poner la camarilla Mucha gente lo hace, yo también le he hecho alguna que otra vez Pero puede que a partir de ahora cuando os comente parches O cuando os comente alguna cosilla de este estilo En plan tema de, vamos a decir, polémico de opinión Pues me, no sé, me parece buena idea poner la camarita Que no me cuesta nada si me tenéis aquí a mi de fondo Por lo menos para ver algo más que lo que es el gameplay En este caso, ¿qué tenemos? Pues sí chavales, parece que estoy a tope Os traigo otra nuclear hoy, ayer tuvisteis nuclear El otro día tuvisteis una nuclear también En la revisión de la, bueno, en esa Vesper contra Scorpion Y bueno, pues hoy tenéis también una nuclear Como si con Black Ops 3 de fondo En el mapa de Infection Que bueno, tengo que deciros que en esta nuclear Llevo rachas que no son para sacarme la nuclear Lo que pasa es que no me la esperaba Al final terminé la primera parte, creo que es con un 20-0 o algo así Y digo, bueno, pues puedo intentar ir a por la nuclear, ¿no? ¿Por qué no? Y veréis como al estar jugando en un equipo de, creo que estábamos Si estábamos los 6, en plan jugando por jugar y tal a matar Pues de repente teníamos racha Y los cabrones, pues como son gente que también matan mucho Pues no me dejaban matar en los que me quedaban Me puse bastante nervioso, pero al final me costó Pero me la saqué, ¿vale? Porque es que era todo el rato los tíos pillando con rachas Cambio de respawn, otra vez cambio de respawn Bueno, entonces es una nuclear bastante, como os digo No parada, o sea, no lenta Vamos a decir, en plan aburrida Sino que es todo el rato corriendo Todo el rato ruseando con la Vesper Por cierto, mi primera nuclear que me saco con la Vesper Que últimamente ha estado por aquí en el canal un poquito Y bueno, pues aquí la tenéis de nuevo Que la verdad es que ya os digo que me gusta muchísimo Pine Flexion no es el mejor arma, pero en cuanto la dominas La verdad es que es un maldito cheto de arma Así que bueno, como estaba comentando ¿Qué estás viendo en el título? ¿De qué vamos a hablar hoy, no? Ya que este gameplay tampoco es que sea demasiado largo Pero bueno, tenemos el tema del GS Lite, ¿vale? El tema del GS Lite Que es un tema bastante, vamos a decir, polémico A mí no me parece polémico, sinceramente Pero bueno, hay mucha gente que sí Y me gustaría hablar de ello Explicar, obviamente, qué es Que ya lo sabéis muchos de vosotros, pero bueno Y el tema de que lo quieren quitar O que lo van a quitar Y por qué, qué opinamos Por qué deberían quitarlo Por qué no Entonces quería tener esa especie de debate con vosotros Con este tucular de fondo Que pues ya os digo que me parece muy chula Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de ello, ¿no? De hecho en este gameplay Lo he sacado también Porque durante varias veces en el gameplay Lo hago Hay veces que me sale bien Hay veces que me sale mal Pero bueno, así lo tenéis de ejemplo en el vídeo ¿En qué consiste el GS Lite? Pues bueno, es una técnica, vamos a decir Que consiste en deslizarse De una manera que haces un super salto Pero que avanzas mucho más rápido Es decir, avanzas más distancia En menos tiempo con el salto Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Con este tema Pues según los trabajadores de Treyarch En concreto lo dijo David Vanderhart Que ha estado hablando sobre el tema y todo eso Pues tiene la intención de quitarlo Porque es una cosa que han dado varias razones Por la que lo quieren quitar Vamos a decir, dos o tres opciones, creo Pero bueno, ¿cómo se hace el GS Lite? Antes de hablar de esto Por si lo estáis preguntando Lo he explicado ya en un par de vídeos Pero lo vuelvo a explicar por si acaso Por si venís nuevos a este vídeo Pues bueno, simplemente consiste Bueno, simplemente hay que tener un poco de timing, ¿vale? De un poquito de... Vamos a decir de... Sí, de timing De saber hacerlo cuando hay que hacerlo Pues bueno, tenemos que saltar en el aire Agacharnos y cuando antes de tocar el suelo Tenéis que dar otra vez al botón de saltar Y dejarlo apretado Para hacer un super salto Y salir despedido, ¿no? Luego también hay otra opción Que sería sin hacer esa especie de salto Pues en un bordillo simplemente deslizarse Y ya hacéis un... Por cierto, aquí los subnormales De mis compañeros bloqueando Para hacer la gracia Creo que era Sinapsis Así que un saludo para Sinapsis Que estaba ahí bloqueando en plan troleo Pero bueno, como os decía En un bordillo también lo podéis hacer En un bordillo además no hace falta ni siquiera saltar Con deslizados ya vale Así que esos son los dos tipos de Yearlight Que vamos a ver, ¿no? O que hay en el juego Entonces, ¿por qué hay gente que... Bueno, ¿por qué ha dicho Wonderheart Que lo quieren quitar? Pues en primer lugar porque No estaba previsto que estuviese en el juego Es una cosa que ha salido porque sí O sea, que no estaba previsto No es un movimiento típico Como por ejemplo Usar el traje para saltar O deslizarte No es un movimiento típico Es un movimiento que vamos a decir Que es un mini glitch o algo así Un mini bug del juego, vamos a decir Y que, bueno Eso es lo primero de los puntos Y el segundo de los puntos Es que, bueno Desbalancea un poco el juego En determinadas situaciones Y el tercer punto Que ha argumentado Es que es una cosa que puede producir Como irregularidades Lo ha llamado así Irregularidades dentro del juego No sé a qué se refiere Si que se buguee algo más del juego Es decir Al hacer esto Puede que algo del mapa se joda O algo así O no Algún especie de glitch Salirte del mapa No sé exactamente a qué se refiere Porque tampoco lo ha dicho Ni nadie sabe a qué se refiere Porque yo y mis amigos Hemos hecho muchas veces el Yearlight Y no ha pasado nada en la partida Ni se ha caído Ni se ha caído nadie debajo del mapa Ni salió nadie del mapa No sé a qué se refiere exactamente Pero bueno Es una de las excusas O razones que ha puesto ¿No? Entonces Vamos a empezar a argumentar De por qué debería estar Y por qué no ¿Vale? En mi opinión Obviamente Si lo quieren quitar Están en su derecho Es su juego Y es una cosa que Como han dicho ellos No debería estar ¿Vale? Porque ¿Para qué sirve? Pues por ejemplo No es que sea mega útil Utilizarlo en partidas normales Porque en un uno contra uno No tiene sentido hacerlo ¿Vale? Es decir Si vas a salir más rápido Pero te quedas sin traje ¿Vale? Entonces Es un movimiento que sirve Exclusivamente para avanzar más rápido Y sobre todo Es súper útil en B y D De hecho Muchas veces veis en B y D Que los pros Lo usan continuamente Para llegar rápido al sitio A la posición ¿Vale? Si te sale bien Has gozado Porque llegas muy rápido Si te sale mal Te jodes Porque el otro puede haberle hecho bien Y va a llegar más lento O sea Va a llegar mucho más rápido que tú Y seguramente te está esperando ya Así que es un movimiento Que en buscar destruir Sobre todo Es bastante clave En partidas públicas O en otro tipo de modos Pues ayuda Pero no es indispensable ¿No? Pero realmente Pienso que es una cosa Que no me fastidia O sea A mí personalmente Yo es porque sé hacerlo Vamos a decir Pero a mí personalmente Creo que no me fastidia No sé Hay muchos de vosotros Que seguramente no sabéis hacerlo Y mi pregunta es ¿A vosotros os molesta Que alguien lo haga? Es decir A mí no me molesta Que en uno contra uno Me lo hagan Porque no me va a matar Prácticamente nunca Que el tío se queda sin traje Sale despedido Y no me puede ni apuntar casi ¿No? Es más para avanzar O para entrar en sitios Con eso Para pasar rápido De lado a lado Es decir Para buscar coberturas No sé Es un movimiento Que yo lo veo Como cualquier otro del juego Que requiere un cierto tipo de habilidad No es una cosa Que vamos a decir Como os digo Desbalance el juego En mi opinión Es una cosa que requiere Entre comillas habilidad ¿Vale? Es decir Como que si tú puedes hacerlo Yo puedo hacerlo Vamos a decir Tú también puedes hacerlo Con un poco de práctica ¿No? Y realmente No creo que sea algo Que moleste Sinceramente Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo ¿Vale? Los que jugáis a counter Este globo a los Messi Saludando las distancias Es mucho más complicado Pero el tema de hacer Bunnyhop El bunnyhop es una forma De saltar en el counter Haciendo strafe con el ratón Y con las teclas Para poder avanzar De manera más rápida Es mucho más complicado Y requiere mucha más habilidad Y el counter tiene ya Unos cuantos años Y este movimiento No lo han parcheado Es un movimiento Que en mi opinión O creo que es así No debería estar en el counter Pero Yo creo que No lo van a quitar nunca Porque está bien que esté ¿No? Realmente el que tiene habilidad Lo hace y ya está ¿No? Sigue para llegar más rápido A los sitios Y si sabes hacerlo Pues bien por ti Ole por ti ¿No? Entonces ¿Qué opináis vosotros? Es lo que quería llegar Con este vídeo ¿Creéis que lo deben quitar? Porque es una cosa Que no debe estar en el juego ¿Creéis que está bien? Porque es un nuevo tipo De movimiento Que pues la gente Que es buena le sale Tampoco hace falta ser demasiado bueno Con un poco de práctica Ya os sale O sea yo hasta hace poco Ni sabía hacerlo bien Solo hacía el de las alturas Y me gusta practicarlo un poco Y he aprendido a hacerlo Entre comillas bien O sea veis como aquí a veces Por ejemplo Se me traba el muñeco Y no me sale Pero otras muchas veces Si que me sale Y me ayuda a avanzar rápido A los sitios O a cubrirme con cosas ¿No? Y ya os digo Sobre todo es muy útil En B&D Entonces la gente Pues eso de competitivo Ha hecho vídeos sobre ello Ha estado opinando Y bueno pues también me gustaría Saber vuestra opinión ¿No? Sobre si creéis que Es útil tanto en públicas Como en competitivo Y si creéis que lo deberían quitar Porque ya os digo Yo creo que todo el mundo Está a favor de que lo dejen ¿No? Por ejemplo Aquí como ejemplo me sale Antes no me ha salido Pues ahora sí Hay veces que sale Hay veces que no Me vuelve a salir otra vez ¿Veis como? He avanzado un montón de distancia Súper rápido ¿No? Y realmente pues es eso Te permite llegar de lado a lado Muy rápido si lo haces bien Entonces Yo personalmente Ya sabéis que no estoy a favor De los glitches Bugs y todo eso Pero bueno Yo no esto no lo veo como tal No es como una cosa de Ya dije lo de los camuflajes No es como salirte de un mapa No sé Es una cosa diferente Vamos a decir Es una cosa que requiere Un tipo de habilidad Que yo si lo quitan Tampoco me voy a cabrear Ni mucho menos Pero no No es una cosa que a mi me moleste Que esté en el juego Por ejemplo Que no lo quiero decir Porque no quiero que la gente Lo empiece a usar Pero que molesta bastante Y eso no lo han quitado Y si es una cosa que Es muy molesto Y que jode el juego por completo Pero no mucha gente lo sabe Así que No sé si lo han arreglado ya Pero si que es verdad Que alguna vez lo he visto Y me toca bastante las narices Cuando la gente lo hace Yo ya os digo No lo voy a decir Porque no creo que la gente lo haga Y bueno pues Mejor me lo callo Hay gente que lo ha dicho Creo Pero bueno En general Casi nadie de Youtube lo ha dicho Para que no Para que la gente no abuse de ello Ya sabéis que aparte Con esto es una especie Es que yo no sé si llamarlo un glitch tampoco No es una cosa Que no estaba prevista en el juego Con el traje Y que pues haciendo Esa serie de movimientos Pues puedes avanzar Mucho más rápido No sé No sé Es que no lo veo tampoco Ya os digo Como una especie de glitch No sé No sé que opinaréis vosotros La verdad es que yo Yo lo tengo bastante claro Yo prefiero que lo dejen Pero si lo quitan Realmente no me va a molestar demasiado Aunque yo creo que Las partidas de competitivo La forma de moverse la gente y tal Es mucho más dinámico Con este movimiento Y en las públicas Ayuda mucho A llegar rápido a los sitios Simplemente O sea es que no es una cosa Como por ejemplo Si fuera una cosa Que en los uno contra uno Tuviera influencia En plan de Que saltas más alto En uno contra uno O que disparas más rápido O algo de eso No sé No sé si me entendéis Si que estaría desbalanceado Y si lo quitaría Pero a la hora de ser solo movimiento Creo que no Creo que no merece la pena quitarlo Así que me gustaría que dejáis En los comentarios Vuestra opinión Y bueno pues Espero que os haya gustado la nuclear Porque ya estaba sufriendo bastante En esta ocasión Y aquí me saqué la doble Y además creo que me llevo A tres personillas más de regalo Al final me acaban matando Pero bueno Así que no hay mucho más Hoy solo os he subido un vídeo Pero mañana tendréis dos vídeos Así que no os preocupéis Así que si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribiros a ver más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!